Esto es por Ministerio de Seguridad de la provincia, se ha decretado que únicamente se trabaja de 9 a 12 y con terminaciones de número de DNI. Los lunes 0 y 1, martes 2 y 3, y así sucesivamente hasta el viernes. Son muchos los que llegan y no logran ser atendidos. Sí, tratamos de atender a toda la clientela, la verdad que esto nos perjudica tanto a Rapi Pago como a Pago Fácil, porque queda mucha gente afuera, y la gente está pagando porque la verdad que se está cobrando interés y nosotros queremos darle beneficio a la gente para que cobre. Como verás, queda muchísima gente afuera porque no nos deja y después la policía viene y quiere clausurar los locales. La policía dice que solamente de 9 a 12. La policía de 9 a 12 y vienen a la mañana a ver si abrimos a las 8, vienen a las 12 a ver si está cerrado, así que de esta manera tampoco se puede trabajar porque yo tengo que pagar un alquiler, dos empleadas, entonces perjudica. Pero lo más que perjudica es la sociedad que quiere pagar sus cuentas para no atrasarse porque se cobra recargo. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden volver a ver todas nuestras producciones y nuestras transmisiones en vivo. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.